Nuestra universidad es la primera vez que va a participar, hace rato que ya nos adherimos a la ley Micaela, yo soy de la Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja, y bueno, para nosotros es muy importante porque nosotros ya hemos empezado con las capacitaciones, estamos en el proceso de armar el protocolo, somos una provincia del norte, o sea, hay muchos problemas de, digamos, de esto de no aceptar que los diferentes géneros y todo esto, entonces para nosotros es muy importante participar porque estamos iniciando en este camino, así que bueno, vamos a ver qué es lo que se está trabajando en otras universidades y un poco llevarlo a la nuestra, ¿no? En este trabajo inicial para la elaboración del protocolo, ¿cómo están desarrollando su actividad? Bueno, nosotros estamos trabajando en forma conjunta con no docentes, docentes de los diferentes grupos y con la parte legal de la universidad y también empezando a armar lo que va a ser el ente que va a, digamos, a trabajar con los problemas de género, ¿no? De violencia de género, viendo si va a ser una dirección, viendo si va a estar dentro de alguna secretaría, o sea, armándonos en este sentido. Con las capacitaciones ya estamos desde el principio de años trabajando, un poco armándolas, viendo cuál es, digamos, viendo primero cuál es la situación en la universidad con respecto al tema y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de hacerlo lo más participativo posible. ¿Cuáles serían algunas, cuál es la situación actual, algunas cuestiones que aparecen en la organización de estas capacitaciones? Bueno, un poco nos cuesta, nos cuesta dar el mensaje porque, digamos, hay un montón de cuestiones que se están dando que por ahí nosotros no las vemos, no las visibilizamos del todo y bueno, por ahí no se entiende bien el mensaje, entonces es como que nos resultó más difícil de lo que pensamos. Pero bueno, es la cuestión de empezar a trabajar y empezar a ver qué es lo que piensa la gente, cómo lo ve. El problema es estas cuestiones que no se visibilizan, ¿no? Es lo que más queremos trabajar. Hay ciertos problemas de violencia que no se visibilizan, que no se ven como tal y esas son las cosas que me parece que hay que empezar a hacerlas visibles y a decir, bueno, esto no está bien, no está bien que pasen este tipo de cosas.